Fogoneando con May Félix Fogón, adelante Ay Dios mío, buenos días, gracias a la gente que Bueno, empieza a sintonizar Son las 7.21, ya teníamos Unos días cómodos que nos hacíamos Fogoneando, y yo tenía Dos propuestas, pero debido a que mi jefe Tú sabes que me agarro fuera de base Voy a hacer esta que voy a hacer mañana Hay una que voy a hacer mañana que se la acabo De enviar a mis compañeros Y es la siguiente, tengo por aquí Que me gustaría hablar de las mujeres De las redes que solo son bonitas Pero que no pintan nada en esta vida Ese es el que quiero hacer mañana Claro que sí, pero en el día de hoy quiero hacer Un Fogoneando específicamente para Ronnie Jiménez Tú sabes que Sí, tú sabes que Yo me duermo temprano Y esta mañana cuando me despierto Encuentro en mi teléfono Un video viral donde Ronnie hablaba De mí, y decía Ay Dios, yo Me da risa Decía que Ah, pero yo no vi eso Era lo de De Adonis Sí, él decía Déjame replicarlo Vamos a ponerlo Sí, porque estoy perdido Para poner a la gente en contexto De lo que estoy hablando Ya lo fue en esa clave Para que no se la vea No, diga que De Adonis le rechazó Le rechazó como un beso Sí, sí, sí Vamos a escuchar entonces Lo que dice Ronnie Sí, vamos a escuchar a Ronnie Por aquí Que tengo el video Ok Vamos a escuchar Ahí está De Adonis le rechazó A Fogón Oye Y tú querías mangar De Ronnie Porque es una persona Que yo lo quiero mucho Y desde hace mucho tiempo Estoy notando Que Ronnie Tiene algún tipo De trastorno mental Y cuando digo esto No lo estoy diciendo Relajando Ni por exagerar Yo creo que Ronnie Tiene un trastorno mental Hace mucho tiempo Luego que falleció su madre Entiendo que Ronnie No ha vuelto a ser La misma persona Y está siendo muy desacertado En sus comentarios Ronnie se está buscando Mucho problema En medio de la farándula Quizás Queriendo una oportunidad Quizás la olla Que tiene Ronnie En este momento Es demasiado grande Porque yo sé De muy buena fuente Que Ronnie está pasando hambre Entonces No sé si atacarlo O llevarle comida En este momento Me da Tengo sentimientos encontrados Porque No puedo hacer leña Del árbol caído Y ni siquiera burlarme De una situación De la cual Yo sé que está pasando Ronnie Y sé que todo esto Lo llama por Lo hace Por llamar la atención Por hacer un engagement Lo mismo hizo Hace varias semanas No sé si se acuerdan Que tuvo un enfrentamiento Con la gente De la plataforma roja Donde allá En esa plataforma Decían Santiago Matias Específicamente Que bueno Que se había muerto Su madre Y le estaba dando Por donde le dolía Pero es que Ronnie Azara Ronnie Pero donde él dijo Eso Sí lo dijo No, no, no O sea Lo de ahora Sí, él lo dijo Lo dijo Y hizo un live Y luego Santiago No, él dice Lo tuyo Lo tuyo No, no Lo que pasa es Que él tiene Un programa Para allá Que nadie Nadie lo escucha Nadie lo ve Es un programa Yo no sé cómo Que él paga eso Que se llama La oficina Y ya yo lo he visto A Ronnie En los últimos días Muy desacertado Muy desorientado Y se va a buscar Un problema Y si lo que Ronnie Quiere conseguir Conmigo es problema Lo vamos a tener ¿Tú sabes por qué? Porque simplemente Hay cosas Que no se dicen Que no se hablan Por tú estar Buscando View Claro que a Donnie Está rico Siempre lo estuvo Desde que comenzó Pero una persona Que para mí es X Le tengo mucho aprecio Porque he tenido La oportunidad De compartir con él Y no soy Este tipo de mujer Como yo he comentado Anteriormente Que yo sea Una fichita fácil Yo soy una mujer Muy difícil Y no me gusta Todo el mundo Como todas Aquí puedo tener Atracción por alguien Porque se supone Que tengo los ojos En la cara Pero no será Que él dijo eso Porque se ha montado En la ola De comentarios De los últimos días Porque también Sonó con Lo mismo te lo dijeron Con Toxicro Yo creo que él Está por esa línea Sí O sea Por eso te digo Que no sé si reírme No sé si llorar No sé si ponerme triste Pero lo de a Donnie Yo lo paso más Que lo de Toxicro Porque por lo menos A Donnie está bueno No, pero Toxicro es un hombre Y ya me que está vivo No, no, no Pero por lo menos No, no No digo que no está vivo Pero no Toxicro subió una foto Una vez que pilas de mujeres Se pusieron malas Y ustedes lo saben No, porque para los gustos Los valores La foto es de señora O sea Claro, Fogón Está hablando de sus gustos Es diferente Cada quien tiene su target Cada quien tiene su target Y yo recuerdo Que hace muchos Muchos años Mucho tiempo Como algunos cuatro años Eso que tú estás haciendo Imagínate que hubiese sido verdad Que yo hubiese utilizado a Ronnie Para algún tipo de situación Así O sea Creo que Ronnie Se está pasando No sé qué sustancia Se le está yendo a la cabeza No sé qué sucede Con Ronnie En este momento Y sé Luigni Para refrescarle a la gente Porque no tuve la oportunidad De hablar aquí En el show de Luigni Lo que estaba pasando En la semana Con el tema Tóxico Dos de los soldados De Tóxico Ya se han dirigido a mí De una forma despectiva Y de una forma negativa Dos soldados Que nada más Lo conoce Tóxico En este momento No sé ni siquiera Cuál es el nombre Del muchacho Que decía que Ay santo Dios Lo mismo ¿Por qué fue que tú me dijiste Que él dijo? Sí Él dijo en En la En la plataforma de Tóxico En su cross studio Ajá Que cuando Tóxico Fue a la entrevista Que le hizo Wilson Que yo estaba muy resbalosa Con él Que a mí me interesó Tóxico Que yo le decía Negrito y Negrito Claro que le decía Negrito Claro que le decía Negrito Porque le devuelvo El afecto Que él me tiene a mí Porque así me dice Cuando él se dirige Así a mí Me dice Negrita Pero si a eso vamos Lo mismo me dice Musicólogo Y lo mismo Le digo para atrás Que me dicen así Como afecto Entonces como Entiendo que Tóxico De alguna manera Está molesto conmigo Por cierto comentario Que no le han gustado Que yo lo he hecho Haciendo mi trabajo El que hago siempre Tú sabes que él se molestó Por el tema de una portada Que yo entendía Que eso había terminado ahí Porque se lo expliqué De las mil maneras Le dije Tóxico Tienes que ver el video Las cosas no son así Como tú le estás pensando Y bueno aparentemente No me sirvió de nada Luego el rumor Que salió de aquí Del show de Whitney Que lo comentaba Richard De por qué supuestamente Fue la separación De Tóxico El Insuperable Donde se decía Que el Insuperable Llegó a un sitio Que lo encontró Con otra muchacha Y este tipo de cosas ¿No lo repitas Para que él no se llene de odio? Exactamente No porque también eso Al final Tú mismo dijiste Que eran rumores O sea tú no aseguraste No se aseguró Entonces bajo el alegato Del rumor Cuando entra el Insuperable Que le hacen una llamada A donde Jessica Yo tengo que hacer Mi labor periodística Lamentablemente Yo le hice la pregunta Al Insuperable Y le dije Le pregunté Que quede cierto Ese rumor De que supuestamente Ellos habían terminado Porque ella lo había encontrado Con una persona Ella se rió ya El tema de los muchachos Los que se han tomado La demanda Cuando viene a ver Son cosas de ellos Porque no creo que Toxicro Le diga Dice fulano Atácame a A Luizni Atácame a Richard A veces son gente Que está en el círculo Y por ganar puntos Se toman demanda Y cosas ajenas Y eso pasa en todos los sentidos Posiblemente Si tú Si tú le caes mal Si tú tal vaina Se lo hayan tomado No espérate 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 Yo sé por qué Específicamente Pienso en Tóxico Cuando Tóxico Va a la entrevista Él llega con su hermano El punto que se yo ¿Qué? Danny.ro Es Él llegó con el punto No había más nadie Y la persona Que supuestamente Dice que yo Estaba No andaba No andaba Ah no pues estoy inventando Y él dijo que él estaba ahí Entonces si es una persona Que nunca la vi Que no estuvo ahí De donde saca Cierto tipo de información Y que solamente Tóxico Y yo Sabemos que él me dice Negrito Y yo le digo Negrito ¿Por qué pienso en Tóxico? Tomados son cuatro Ah bueno De donde lo saca Entonces con todo el afecto Que le tengo a Tóxico Vuelvo y se lo repito Esa es una manera muy baja De actuar Vamos a poner el caso hipotético Que sea así Que no lo es Y nunca será Se ve muy mal De parte de un hombre Hacer eso Sí claro Se ve muy mal Eso es un hombre Mujercita Si eso pasó así Que ya pude conversar con él Y me dijo que no era así No es más que un mujercita Porque esas son cosas Que no se hacen En el caso de Ronnie Ronnie para mí Tiene cero Mata cero 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 a la derecha Y cero a la izquierda Ronnie para mí En este momento No representa nada Su carnaval Pasó hace mucho tiempo Qué pena Que estés en ese fango Lleno de mierda De donde no vas a salir Nunca Porque mientras Estés haciendo un trabajo Tan sucio Y tan asqueroso Denigrándote tú mismo Como persona Y denigrando las personas Que te queremos Porque mira Te tengo un cariño Que yo creo que tú mismo No sabes que yo te lo tengo Te tengo un cariño Porque sé que eres Alguien sano Desde adentro Pero lo que estás haciendo Con tu boca Está destruyendo A todas las personas Que sí te quieren de verdad Y tienes que parar Para yo no tener mi hijo Que irte a llevar Una camisa de fuerza Al manicomio Porque tú te estás Volviendo loco No me interesa nada De lo que puedas decir de mí Porque en este país Nadie te cree Tu credibilidad Está cero Cuando yo me meto A ver tus comentarios Realmente me da pena Y avísame Si quiere que yo Me reúna aquí Con el equipo Para hacerte una donación Ronnie Bueno Ahí está el fogoneando De May Félix Arroba El show de Luizni Para que entren a la cuenta Y comenten Sobre esto Y bueno Al final Fogón Por lo menos es bueno De que tú Aclaras públicamente Y desmientes eso Porque si ha sonado Con dos personas Tú sabes que ahorita Viene otro Y toma eso de partida Y se lo puede inventar No y con eso no Al final Te digo algo Tú puedes decir Que una gente Te bueno ¿Cuánta gente No ha dicho Que otro Estaba bueno Pero que eso No tiene nada De malo Señores José es un tipo Muy atractivo José más se ve bien Y yo lo he dicho Gracias Porque el que un hombre El que un hombre El que un hombre Se vea bien No significa que yo Ahora Yo resbalarme Yo he lidiado con eso De mujeres que digan Yo estoy bueno Pero eso es normal No porque tú eres Un tipo Interesante Todos los días Las llamadas Todos los días Las llamadas Que hacen aquí Para mí Entonces uno lidia Con eso O sea Al final Pero el que está bueno Está bueno El mismo Ronnie Es un muchacho Que se ve bien Que se ve bien A mí me encanta Tiene una piel muy limpia A mí me encanta Es que señores Yo valoro mucho Cuando una persona Se ve bien Si un hombre se ve bien Si él me escribe Y me dice A Donita Rico Y eso Que yo no voy a decir más No déjalo ahí Yo no quiero abundar más Porque es que yo no soy Ronnie Yo no puedo Hacer eso ¿Qué respuesta tuvo él Cuando tú le dijiste eso? Pero A él estaba hablando De su cosa íntima No sé dónde la ha visto Ah porque también Sí Él dice que tiene esto aquí De este tamaño Que está pequeño Que está grande Que ya esas son cosas Que yo no sé Cómo él las sabe De dónde lo vio Ni nada de eso Y no solamente Él conoce el niepe Al menos Él conoce el niepe De todo De todo el mundo Al menos de que Bueno yo creo que él es muy hablador Y se inventa las cosas Claro Al menos de que Tú sabes que hace unos años Creo que se Circuló la imagen De un miembro Masculino Que supuestamente Que supuestamente Era de Adonis La gente Creyó en ese momento Que si otros No creímos En esa En esa Chercha Porque después Salió supuestamente La persona que era Pero yo le voy a hacer una pregunta A ustedes Díganme sincero A nivel personal Era bueno Y aquí le gustan Y aquí le gustan Todas las mujeres Pero a mí no Ya A mí no Y él no sabe No, no, a mí no Yo respeto No, yo respeto No, yo respeto No, yo respeto Tú lo respeto El único que no lo respeto Aquí es Richo Que se le huele en sí No, no, no Porque me gusta Pero lo que dice Todo lo dice Es resaltando De que ella lo puede decir Pero que quizás no Ella está como Ronnie Pues ya no tiene que estar Diciendo eso Pero que si está bueno Está bueno Sí, pero no metiéndonos Nosotros al medio Bueno May Félix Fogoneando Espera la respuesta 1950 De Ronnie Ronnie también Yo tengo entendido Y lo he visto Que él siempre dice Que es el que más sabe Y después ahorita llorando Cuando le mandan la demanda Y pidiendo perdón Porque siempre pasa La misma historia Pero de Ronnie Ese programa que él tiene Es fuera de la ciudad Y por lo menos Yo he visto que al salir De los medios locales Lo está intentando Sabemos señores Hacer un programa Fuera de la capital Es difícil Muy difícil Pero es que el elenco Tampoco le ayuda ¿Tú sabes por qué Él tiene ese programa? Una emisora Fuera de la ciudad ¿Tú sabes por qué Él tiene ese programa? ¿Allá para el norte? ¿Tú sabes por qué Él tiene ese programa? La oficina caliente ¿Por qué? Porque a Ronnie Nadie lo llama A Ronnie Nadie lo quiere En ningún programa De farándula Ni de espectáculo De nada Él no lo llama Señores ¿Ustedes creen Que Ronnie va a estar Braseando Si lo llaman De un programa En que sea OHF? No Es que Ronnie Lamentablemente Mi amor No te quieren Das asco No te quieren En ningún programa No te llaman De ninguna plataforma La plataforma Que más pique da El gobierno Caquita Tabalna El show El winni corporal El winni corporal